Ahora seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, vamos a hablar un rato de política porque el dirigente colorado, Guzmán Acosta Hilara, presentó algunos días atrás su renuncia al cargo que ocupó desde el inicio el gobierno como director nacional de telecomunicaciones y ahora va a ser precandidato a la presidencia por el partido colorado, va a tener una interna difícil. Los candidatos, así no me olvido de ninguno, Robert Silo, Gabriel Gorméndez, estaba reviera y Gustavo Subía, también está la chance por ahí o la espera de que aparezca Pedro Bordaberri por parte de algunos dirigentes, también está la posibilidad de Andrés Ojeda, bueno, hay muchas cosas para conversar con Acosta Hilara, así que ya le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer en estar acá. Muy amable. Bienvenido. Bienvenido. ¿Por qué elige dejar la dirección nacional de telecomunicaciones y tirarse como precandidato a la presidencia? Porque hace tiempo que vengo pensando que el partido colorado necesite una renovación y un cambio, una renovación y un cambio que se ha postergado en el tiempo, y me di cuenta que con los mismos de siempre no íbamos a poder hacerlo, y tenía que hacer un cambio sustancial y tener un grupo nuevo, independiente, abierto, sin etiquetas, que vuelva el partido colorado a reconfigurarse y tener una opción donde podamos abrirle el partido a mucha gente que se fue. Y además otra cosa, representar a muchos uruguayos que hoy no se sientan representados, ni siquiera en otros partidos. Hoy las ideologías han bajado las barreras, y hay mucha gente que se calcula que cerca de 300.000 uruguayos no tienen partido político y votan proyectos. Y creo que está bien. Yo creo que es un buen análisis de hacer que la gente empiece a ser un poquito más libre, creer menos en las ideologías, y creer más en las soluciones. Nosotros ponemos el foco en la gente. Las soluciones son para la gente. En algunos momentos haría acuerdo con la izquierda, y en algunos momentos haría acuerdo con la derecha. Y no está mal. Y te puedo poner varias soluciones en donde hay soluciones de izquierda y soluciones de derecha. Pero nosotros lo que buscamos es representar a muchos uruguayos que hoy no se sientan representados, inclusive en el Frente Amplio. El Frente Amplio dejó de ser ese partido progresista, ese partido abierto, ese partido donde tenía ciertos equilibrios. Estaban los extremos, pero también estaban los moderados. Los moderados ya dejaron de estar. Se pasó a pasar a ser un partido sindical, de corte netamente sindical, más parecido al Partido de los Trabajadores. Ya no está Astori, lamentablemente. Ya no está Tabaré Vázquez, otro gran moderador. La incidencia de Mujica es cada vez menos y es más la incidencia de la barra, por la cual hay barra que es complicada. Sabemos la incidencia del Partido Comunista y sabemos la gran incidencia que tiene el PCNT. Antes las soluciones venían del Frente Amplio y el PCNT era el brazo ejecutor. Bueno, hoy es al revés. El PCNT decide y ejecuta el Frente Amplio. Entonces, en esa lectura hay muchos colorados que me decían, yo soy colorado y ADN colorado, pero no los voto. ¿Por qué? Porque me cansé de Sanguinetti, me cansé de Bordaberri, me cansé de esto y no veo una opción del Partido Colorado que no sea solo por la derecha. Yo tengo, mirá, mi perfil de gente. Tenemos, vamos a tener una agrupación como... Perdón, pero hay un punto que no terminé de entender porque empezó hablando de que lo que importa son los proyectos, de que la ideología ya no pesa tanto y ahora está reivindicando el ADN colorado. Entonces, ¿qué lugar le da a los partidos? Lo que pasa es que... No, no, solo que te quiero decir que lo que tiene el ADN colorado como elemento fundamental es que venimos de una escuela de lo que es la responsabilidad del gobierno, el concepto de república, el concepto de la laicidad, el concepto de la justicia social. Bueno, pero en lo ideológico sí tiene un peso. Tiene un peso, yo no te digo que no tiene un peso, pero no el peso que tiene que tener en los votantes como tenía en otras épocas. Hay que tener que abrir la cancha en ese sentido. El Partido Colorado históricamente fue un partido multisectorial, no era un partido de clases, era un partido que tenías desde obreros, dirigentes sindicales, tenías de izquierda, tenías de derecha, tenías del medio. Bueno, quiero reconstruir eso. Por eso yo siempre fui de la premisa de que tenía que haber varios candidatos. Cuando empezó este tema de las candidaturas, todos estuvimos retardando la situación, la gran mayoría, menos quien les habla, de la esperanza de que viniera Bordaberrio o no. Y yo me paré firme y dije, que venga, bienvenido, pero yo no lo voy a acompañar. Bienvenido, yo me voy a tirar a la cancha. Bienvenido, pero yo voy a hacer otra cosa distinta. Y creo que esta es la mejor solución en un partido que necesita de una vez por todas, no esperar más por nadie, empezar a tener renovaciones y distintas opciones. Tal es así que la lista 15, que estaba bastante absorbida por vallistas, hoy encontró una bandera, encontró un candidato. Bueno, fue medio por casualidad, pero lo encontró, porque Gourmetes estaba fuera de la cancha y el que lo trajo fue nada menos que el presidente de la República. Y bueno, bienvenida que la lista 15, esa vieja bandera colorada, a la cual mi padre perteneció, se levante y empiece a caminar. Yo estoy contento que Gabriel esté en la cancha. Me parece excelente que Gabriel esté. Como también lo que pasó con Ciudadanos, que ha sido un grupo político que vino por la renovación y por el cambio y que fue un gran fracaso. Un gran fracaso no solamente por la ida de Talvi, un gran fracaso no solamente por las propuestas que hizo, de que las que propuso nos quedamos muy cortos, porque de los 137 liceos hicimos 27 Centro Espínola y 11 liceos. Nos quedamos muy cortos en ese sentido. ¿60 es el proyecto para el final del periodo respecto al Centro Espínola? Yo te digo lo que se hizo hasta ahora. Lo que era el modelo país, por lo cual Robert era el coordinador y se prometía 137. Lamentablemente no lo pudimos cumplir y lamentablemente hay cosas de la transformación educativa que quedaron en el camino o que no se hicieron como se pudieron haber hecho. Bueno, pero justamente... Pero pará, déjame terminar una cosa en el tema político. Yo creo que después tenemos la clásica ballista sanguinetista que va a estar representada por Tabaré Viera y me parece perfecto. Fueron compañeros míos durante muchísimo tiempo y me di cuenta que en ese espacio no había un cambio, no había un proyecto de renovación. Y lo hablé con el doctor Sanguinete, que mi hijo competía acá. Pero yo siento que compitiendo dentro de ballistas no iba a poder invitar a gente de afuera. Y hoy tengo gente de otros partidos que me apoya, gente que no estaba en la actividad política que me apoya. Y le faltó su vida. Y me faltó su vida. Que subía, obviamente, ha hablado de defender la gran derecha del Partido Colorado y representar lo que es Bordaberria. Bueno, yo tengo una nueva centro-derecha dentro de mi sector que es Fernando Cataldi, ¿no? Que él se define como centro-derecha moderna. Y tengo por el otro lado gente de izquierda o de centro-izquierda como Ramiro Tafana Berri. Bueno, y yo iré por el camino del medio porque es lo que está bien. Yo quiero representar... O sea, ya tiene un sector que ya tiene centro-derecha y centro-izquierda. Y está perfecto. Ramiro Tafana Berri era el comandante Ramiro. El comandante Ramiro que fue una idea muy loca pero que nos animamos a hacer porque hoy la gente tiene que ver al político menos acartonado y también transmitimos ideas. Él fue a Cuba y me trae de regalo el gorrito del comandante. Y ahí surgió y empezamos a hablar cómo es la internet allá. Surgió una charla así. Y ahí dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Hicimos un TikTok que estuvo también en Twitter y llegó a 150.000 reproducciones en un solo día. Después hicimos otro para hablar sobre cómo era la alimentación en Cuba con la famosa tarjetita. Y después a ver las reacciones... La trilogía no estaba pensada desde el inicio. No, estaba pensada desde el inicio. Esto va para mi amigo Juan Chiuñi que me dice a costilar a la saco del estadio. No. Al ver las reacciones... Yo recuerdo que lo haya dicho estrictamente así. La dijo así y me dijo que me iba a votar así que espero que cuando vaya me lo confirme. Tampoco recuerdo esa parte. Lo tengo grabado. Se lo voy a llevar porque yo soy como vos. No me gusta la verdad por sobre todas las cosas. Así que cuando lo tengo grabado yo le voy a poner Juan Chiuñi, te espero tu voto. ¿Cómo surgió la trilogía? La trilogía surgió que cuando vimos las reacciones de la gente... Nosotros ya veníamos trabajando en salud mental, en bullying y en algunos otros temas que creo que son muy importantes ponerlos sobre la mesa. El gran tema de la depresión en los jóvenes, el gran tema de los suicidios. El tema de los suicidios yo lo vengo manejando cuando fui diputado en el 2000. Generé el tema de la línea del suicidio y todo eso. Una minuta al Parlamento que hice en esa época. Y ahí dijimos, estas reacciones de la gente, donde la gente vuelca todas sus angustias en su anionimato y a veces con una agresividad enorme. Dijimos, bueno, esto es lo que tenemos que tratar de evitar y esto es lo que tenemos que hablar en serio. Por eso hicimos de otra manera ese tema. Bueno, ahí estaban pasando el famoso tema del comandante. Bueno, como van a ver otros y como otras cosas... Va a seguir en esa línea de... No, vamos a hacer líneas de... Pero el comandante no era para hablar de Cuba, ¿era para hablar del bullying? No, en parte sí. ¿No? Acaba de decir que eso sucedió después. No, en parte sí, porque sabíamos que iban a haber reacciones. Sabían que nos iban a decir que todo. No, me la estoy dibujando. Acaba de decir que no. Acaba de decir que no, que después vieron las repercusiones... Al ver las repercusiones se nos ocurrió hacer la tercera versión. Ah, ok. ¿No? Al ver las repercusiones... Ahí está, está. Pero teníamos pensado armar uno sobre el bullying y sobre la salud mental. Sí, hicimos, ¿sabés qué? El Mac Combo. En lugar de que sea doble, hicimos el triple. Entonces, bueno, fue yendo a la jugada donde hicimos eso. Como también vamos a hacer otras cosas distintas, porque nosotros no vamos a ir por la política tradicional. A ver, todos están haciendo la competencia de quién tiene más dirigentes, quiénes tienen el checklist. Yo tengo dirigentes de la vieja guardia, de la nueva guardia, gente que se fue de la política, gente que vino... ¿Pero no es un político tradicional entonces Acosta y Lara? Porque, digamos, si uno mira sus... Una cosa es el apellido y otra cosa... Y la historia y otra cosa como un haces. Dejando de lado el apellido, usted fue diputado en el periodo 2000-2005 en Durazno y después en la vida pública, digamos, fue director de telecomunicaciones en este periodo. Fue director de telecomunicaciones que venía de Ballistas, que fue Sanguinetti con quien ahora está enemistado políticamente y a quien lo cuestiona y lo critica. Y le digo que vamos a hacer las cosas como son. En un momento se va a tener que ir. Y lo puso él, y lo puso él. Entonces, viene de la política tradicional. O sea, de hecho, la visibilidad pública que tuvo en este periodo de gobierno fue a partir de la política tradicional. Pero a ver, Nico, eso no quiere decir que esté de acuerdo con la política tradicional, eso no quiere decir que esté de acuerdo con la conducción actual del partido, eso no quiere decir que lo de Sanguinetti sabíamos que era para ese momento histórico. ¿Por qué ese momento histórico? No solamente queríamos que la coalición funcionara, sino lo que pasó en el partido. Claro que vino Talvi y dijo, a los sanguinetistas y a los ballistas, no. Bueno, pero justamente Talvi venía de alguna forma con un discurso crítico de la política tradicional dentro del Partido Colorado. Exactamente. Y a ustedes no les gustó eso. No, ahí en ese momento no. En ese momento, ¿sabes qué? Lo que no me gustó es cómo trató a los ballistas Talvi. Eso es lo que no me gustó. Pero es como usted está tratando ahora a los ballistas. Usted está criticando a los ballistas por ser representantes de la política tradicional, Sanguinetti es el máximo exponente de eso, y usted ahora le está dando por un caño. Y capaz que le tengo que dar la razón. Lo que pasa es que lo que vos no sabés es que nosotros lo que habíamos hablado con Sanguinetti cuando se hizo esto, es que era para unir a los ballistas, asumir el gobierno, y después Sanguinetti se iba a retirar. Lo que pasa es que a Sanguinetti le gusta como el dulce de leche esto. No, se lo ven pronto. No se quiere ir, ni se va a ir. Ni se va a ir, ¿sabes por qué no se va a ir? No, porque a él le gusta seguir estando y cree que nadie va a poder coordinar y dirigir el partido como él. Y no tiene razón. Y no tiene razón. ¿Vos te parece que una persona de 87 años puede seguir siendo el líder de un partido, representar un partido? ¿Vos te parece que una persona de 87 años puede pensar lo que va a ser el futuro? ¿Vos te crees que una persona de 87 años puede saber lo que significa el CHAP-GPT? ¿O puede pensar hacia dónde va el Uruguay? No lo piensa, porque él piensa en otras maneras de pensar la política. Entonces, es lo que pasa. Él piensa en una manera tradicional. Él no cree en el contacto con las redes sociales. Él no cree en el vínculo con la gente de esa manera. Él cree en el vínculo tradicional. Con el correo de los viernes se arregla. Pero, a ver, tuvimos en las elecciones pasadas alguien, un candidato que venía y con fuerza por fuera de la política tradicional como era Talvi y usted participó de un movimiento que reagrupó lo que quedaba de la política tradicional en el Partido Colorado con el plan de que Sanguinetti defendiera esos lugares, defendiera esa representación de la política tradicional dentro del partido y que ustedes se quedaran luego y que Sanguinetti diera un paso al costado. Es raro el razonamiento. No, no, no es raro. Porque después, ¿qué pasó? Uno de los cambios los hace adentro. Pero cuando empiezo a ver lo que pasó con el Ministerio de Turismo, cuando empiezo a ver ciertas cosas que defendió Sanguinetti que no me gustaron, cuando empiezo a ver actitudes que ocurrieron de alguna manera, uno que hace, ¿se queda o se va? Y yo creo que me voy a otro lado como mi amigo Fernando Amado que se fue a otro partido porque me dijo me quité la máscara de oxígeno, me tuve que ir, pero sigo siendo colorado. Bueno, yo me voy a quedar hasta transformar este partido, a cambiarlo, a cambiarlo de adentro. Y para cambiarlo tengo que ganar la interna. Y voy a hacer todo lo necesario, ¿sabes por qué? Voy a hacer todo lo necesario porque si no cambiamos la interna con los mismos de siempre, vamos a perder. Y vamos a perder por goleada, no solamente el Partido Colorado. Va a perder la coalición. Va a perder la coalición si seguimos con los mismos de siempre, si seguimos jugando por la derecha, si no abrimos la cancha, si no le hablamos a la gente, si no volvemos al Partido Colorado a agarrar las banderas del futuro. ¿Sabes lo que es el Partido Colorado? Mira todos los días el pasado. Esa es la visión sanguinetista. Yo quiero mirar desde el parabrisas para adelante, no con el retrovisor. Esas son diferencias sustanciales en la manera de ver la política uruguaya. En ese camino es en el que yo voy a estar. En el camino distinto. 180 grados distinto. Los que quieran el Partido Colorado igual, no me voten. Los que quieran seguirse manejando en un partido que cada vez es más chico, que se transformó en una fiestita de cumpleaños, en lugar de hablarle a todos los uruguayos e invitarlos a que vuelvan a reconstruir, porque todos somos vallistas, todos somos humanistas, todos somos republicanistas, todos queremos un Uruguay donde no haya enfrentamiento ni grieta. Y ese es el camino, es en el que estamos nosotros. Los otros, ¿sabes los que están? Están por el carguito, están por la situación, están para mantener el estatus cubo. Y yo no voy a ser cola de ratón de los blancos. Te lo digo sinceramente y te lo digo acá. Yo no voy a trabajar para los maya oro. Yo voy a trabajar, ¿sabes qué? Para los del medio. Pero ahora hay que armar coalición. Y vamos a armar coalición, pero ¿sabes qué? Pero no pretendo solamente ser el líder del Partido Colorado. Pretendo ser el viento de cambio en la coalición. Porque si vos analizás los futuros candidatos de la coalición, si el Partido Colorado no tiene un candidato de renovación y de cambio, va a ser difícil. Entonces vamos a ver qué tipo de coalición vamos a tener. Si la coalición la lideramos nosotros, yo no haría una presidencia como hizo la calle POU. No negociaría individualmente contigo para dividirte. Negociaría de forma colectiva. Tendría un programa, tendría actividades, tendría una mesa de diálogo permanente y funcionando. ¿No? ¿Y sabes qué? Y acordaría con los otros partidos que no integran la coalición puntualmente temas que son esenciales para el país con una agenda predeterminada. Con un fuerte sentimiento social y obviamente con temas que no vamos a tolerar de corrupción. Con este discurso como muy crítico hacia adentro, hacia el principal dirigente del Partido Colorado. ¿No critica adentro para después hacer las cosas? Está bien, está bien, pero déjeme terminar el razonamiento. Con este discurso hacia adentro, hacia la principal figura del Partido Colorado. El otro día me llamó mucho la atención cuando estaba hablando en Radio Universal, por ejemplo, cuando dijo que, por ejemplo, estaba hablando de Ciudadanos y dijo que el diputado Esquipani había metido a su mujer en el Parlamento. El tema fue este. Todos sabemos que Ciudadanos... Estamos hablando de la diputada Rosselló, que entró como diputada por votos, porque la gente la votó básicamente. Pero cuando se hizo, capaz que ustedes no lo saben, pero mucha gente lo sabe, después Margarita Machado terminó confirmando lo que yo dije, que se hizo un reglamento interno para cómo se confeccionaban las listas en las internas. Quien sacaba tantos votos, sacaba el primero, quien sacaba el otro voto, sacaba el segundo, quien sacaba el tercero. Bueno, hubieron problemas en Ciudadanos a través de esa designación que se hizo de poner Equipani a la diputada Rosselló. ¿Por qué poner Equipani? Porque Equipani era el líder de esa agrupación. Y es el que armó su líder. Y la diputada Rosselló milita en el Partido Colorado desde el 2002. Pero ¿cuántas mujeres militan? Y yo te digo, si yo fuera además tal bien ese momento, no solamente no lo dejaba, sino pondría a otra mujer, pero además respetaba a otros grupos. Hubieron 16 agrupaciones que fueron perjudicadas. ¿Por qué no le preguntan a esta Margarita Machado y le preguntan esto, ¿sabés a quién? A Carolina H. Que salió muy disgustada con ese tipo de acuerdos. Y eso lo sabemos. Eso es lo que dice, hace mal a la política. Eso le hace mal a la política. Eso es lo que yo no voy a tolerar. Ese tipo de digitación, ese tipo de vinculaciones políticas, no es por ser mujer. Es porque vos no podés poner a tu pariente, ganando cada uno 400 mil pesos en el país. No lo podés hacer. No lo podés hacer. Está mal. Hay muchas parejas. Los que nacen en las listas son los dirigentes políticos. Hay muchas parejas de políticos. Esta no es la primera. Bueno, pero esa es... Y son políticos. Y yo critico que las parejas de los políticos estén mal. Como también te critico que Manini haya puesto a la mujer. Como también te critico que Pepe Mujica tenga a Luis Sato Polanski. También es una dirigente política, ¿no? Luis Sato Polanski también es dirigente política. Claro. Hay un tema ahí con que le parece que los hombres ponen a las mujeres. No, a ver. Las listas en política las hacen los grupos políticos. Pero los líderes son los que toman las incidencias. Hay mujeres que son capaces y hay mujeres que no son capaces. Pero yo sería extremadamente cuidadoso en el armado de las listas en relación a quién pongo la lista. Y más si tiene un vínculo familiar. No es por el tema del sexo. Hoy el tema del sexo no es el importante acá. El tema acá... Está diciendo que todos los hombres están poniendo a sus mujeres en las políticas. A ver, a sus parientes. ¿Querés cambiarlo de sexo? Poné parientes. Poné parientes. Novio o novia o primo o prima. Parientes. Eso está mal en las listas. Por eso yo voy a hacer muchas listas y que la gente se gane el tema por votos. ¿No? Y si es un pariente, ¿sabes lo que le voy a decir? Ojo con esto. Esto, perdóname, vas a tener que cederle el espacio a otro. Dos militantes. Porque no quiero dos militantes y menos en una sola familia que tengan ese tipo de incidencia política en una agrupación política, ¿no? Y en la imagen política que das hacia afuera. Es un tema personal. Dos militantes del mismo partido que son pareja porque se conocieron militando no pueden integrar la misma lista. Porque esa lista después la vota a la gente. No pueden integrar la misma lista. El tema es en dónde la pones en la lista. O sea, una mujer capaz tendría que ir muy abajo porque es pareja del hombre que lidera la lista. Mirá, yo vengo de una familia política y siempre mi madre y mi pareja nunca lo puse ni pretendieron y muchas eran militantes y militantes de fusta, ¿no? Nunca lo puse ni me pidieron ni acepté que me pidieron un lugar en la lista porque me parece que es de orden pero todos tenemos valores distintos. Todos tenemos circunstancias distintas. ¿Me entendés? Capaz que hay gente que le parece bien a mí me parece mal y me parece que hacer un reglamento y después buscar la situación cada uno será responsable. Y más cuando vos venís con la vara alta que decís que yo tengo valores y es la vara alta. Quedo claro que ciudadano de vara alta no tiene nada, ¿no? Con todo lo que ocurrió. Con todo lo que ocurrió desde Peña, desde H and Company. Entonces, si yo vengo con un discurso moral alto tengo que ser consciente en todo sentido con cada uno de los argumentos que doy. Entonces, acá no banalicemos el tema de llevar el tema a discutir feminismo sí, feminismo no porque no es el tema. Acá es acomodo sí, acomodo no. Familia sí, familia no. Son dos cosas distintas. Son cosas totalmente distintas. Usted cuando fue diputado en Durazno no fue por la agrupación política de su padre. No, no, no. Mi padre falleció cuando yo tenía 18 años. Ojalá hubiera sido por la agrupación política de mi padre. Pero yo no fui. Te digo por un tema de cariño, ¿no? Ni siquiera tuve la lista de mi padre en ese momento. Fue una agrupación nueva que competí en una interna con tres candidatos y como fui el nuevo que venía de Montevideo a hacer política a Durazno porque tengo familia en Durazno. Gané la interna y le gané al diputado en ese momento de la interna que era falero y competí con el doctor Daniel Aguirre y gané yo y tuve que enfrentarme al candidato ¿sabes quién? De Jorge Valle que era Marcelo Antonacio y gané yo. ¿Por qué gané? Porque la gente me votó a mí. No votó a mi padre que hace 30 años atrás había fallecido. Votó a Guzmán Acostelera. Hijo. ¿Por qué? Porque se lo ganó en la cancha con los votos y como me lo voy a ganar en la cancha ahora con los votos. ¿Se siente identificado con Millet y se ha dicho que es el Millet uruguayo? No. Yo lo que siento identificado de Millet en algunas cosas es que Millet hace las cosas y las dice como las siente y no como es políticamente correcto. Lo otro él trata de casta creo que en Uruguay no hay casta pero hay un círculo muy cerrado porque lo conozco ¿no? De cómo se manejan las cosas en política y en eso lo comprendo. También estoy de acuerdo en algunas cosas que dicen. Yo creo que hay que ser muy austero con los recursos del Estado hay que ver bien qué se hace con la plata del Estado estoy a favor de reducir algunos ministerios reducir algunos y crear algún otro ¿no? Uruguay quiere ser un hub tecnológico regional y no tenemos un ministerio de tecnología innovación y ciencia y no tiene que venir una pandemia para ir a buscar un gach es lamentable el concepto que tenemos y tenemos ministerios que no hay. Luego diremos cuáles son los ministerios que sacaremos pero tenemos otro concepto. Me perdió un poco en esto por un lado lo escucho decir que el partido colorado va a perder si sigue corriendo por derecha y hace una apelación a que incluso los frentistas moderados encuentren en usted un representante. ¿Y dónde está que las ideologías bajaron? Hay cosas de mi ley que me gustan y hay cosas que la motosierra no me gusta. La motosierra de los planes sociales no me gusta. Eso no quiere decir de no trabajar incisivamente para que los planes sociales funcionen porque hoy con la tecnología funcionan los planes sociales. Hoy vos podés saber en qué gasta la gente. Los podés dirigir, los podés ver, las podés capacitar y podés estar a darle un seguimiento directo. Pero yo estuve ahora en Argentina y es horrible lo que está pasando en Argentina. ¿Por qué? Porque está entre lo que es mi ley que a algunos les genera miedo y por otro lado está la corrupción institucionalizada y el populismo barato que hasta heladeras te dan para que los voten. Entonces, bueno, un país que está devastado como está Argentina no tiene muchas opciones por lo del medio, lamentablemente. Por eso yo apoyaba a Patricia Burrich, por eso creía que el concepto de Patricia ese es más mi concepto y yo, a ver, estoy trabajando sobre que la tecnología es hoy el factor más igualitario socialmente. Hoy el telefonito pasó a ser, ¿sabés qué? Lo que más nos iguala es el uruguayo. Vos podés tener alguno más caro, más cosas, pero con las aplicaciones de las cosas hoy vas a poder hacer. Y yo, ¿sabés lo que voy a hacer con la tecnología? Voy a digitalizar este país de una manera mucho mejor de lo que está. Yo, ¿sabés qué? No quiero la Suiza América, voy a ser la Estonia de América. ¿Por qué? Con la ciudadanía digital, que creo que es fundamental, crear empresas en forma digital para que vengan inversiones. Tenemos muchos proyectos para hablar en ese sentido que algunos no lo saben porque no tienen ni idea. Volveremos a conversar en un rato, tenemos otra entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amables, gracias. Bueno, con las 9 y 15.